A pesar de que la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 ha obligado a cerrar foros, teatros y espacios culturales, no ha sido impedimento para continuar con la difusión de actividades. Es por ello que el Instituto Cultural de Aguascalientes dio a conocer a través de sus redes sociales el programa del XXII Festival de Títeres en Línea. Será del viernes 18 al sábado 26 de septiembre cuando se lleve a cabo este festival cultural, donde participarán compañías de los estados de Jalisco, Guanajuato y desde luego Aguascalientes, para que miles de familias hidrocálidas y de otras partes de la República puedan disfrutar de funciones como El Cazador y el León, El Zapatero de Rusia y Cuco Bucaracha, además de conferencias programadas, mismas que podrás ver a través de las transmisiones en la página de Facebook del Instituto Cultural de Aguascalientes y del canal de YouTube ICA Difusión. El pasado lunes 14 de septiembre, la directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Santa Ana Saldívar, dio a conocer a través de sus redes sociales que está en puerta la edición número 52 de la Feria del Libro de Aguascalientes y el Festival de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción, uno de los eventos más esperados por la comunidad lectora y por el público en general. En su cuenta de Facebook, Santa Ana Saldívar menciona que próximamente se dará a conocer el programa con el que se emprenderán nuevas rutas de navegación lectora y resaltó la participación especial en esta edición de la ilustradora argentina Isol Misenta. Con gran éxito concluyó el séptimo encuentro de Teatro Popular Latinoamericano en Tepola 2020, el cual, llevando a cabo las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias, por primera vez se realizó de manera virtual a través de plataformas digitales. Por tal motivo, la alcaldesa Tere Jiménez emitió un mensaje en redes sociales donde reconoció el compromiso y la entrega de las 27 compañías nacionales e internacionales que ofrecieron un total de 16 obras de teatro y 22 actividades académicas como mesas de diálogo, conversatorios y talleres. Además de la participación de las 13 compañías locales, algunas provenientes de las Unidades de Exploración Artísticas de LIMAC, y agradeció el apoyo de David Musaureta, presidente de la Fundación Entepola, así como de las personas que hicieron posible esta edición virtual. Todo listo para la edición virtual del Festival Internacional Cervantino, que se realizará del 14 al 18 de octubre, donde se realizarán 31 presentaciones artísticas, contando con un 16% de participación artística del Estado de Guanajuato, el cual incluye musicales y una presentación de danza contemporánea, así como 10 exposiciones y la proyección de tres documentales. Entre las exposiciones se realizará un homenaje a Miguel Felguérez, contando con el apoyo del gobierno de Zacatecas y la Secretaría de Cultura del Estado, así como muestras de la fotógrafa Flor Garduño, la Bienal Nacional de Artes Gráficas, entre otras más. Para acceder a la programación desde cualquier parte del mundo, es necesario ingresar a las páginas festivalcervantino.gov.mx y contigo en ladistancia.cultura.gov.mx. Para Informativo, Ari Reyes.